No estaría bien visto por tu novia que desde tus vacaciones te confundas y le escribas en su muro pensando que era un mensaje privado. Y menos si el mensaje es este. Hola gordi, me gustaría que estuvieses acá conmigo en la playa y no allá. Con la zorra de tu prima Paula que siempre me critica. Además su novio es un goma. Si supiera que tu prima y Gustavito, Dunga Dunga. Bueno, ese es nuestro secretito. Shhh. Podata. No me pones levantar estas sillas, madre de Dios. ¿Te puedo dar un consejo? Si vas a beber, no te conectes. Este verano usemos internet responsablemente.